Música Me chico chovechito con la toalla Me pongo los calzonesitos, chovechitos los calzonesitos Camilla, suavechita, pantalonchito No da, por lindo Pulove, parece un gatito de chovecito el pulove Es que mi mamá últimamente está jugando con... Con Vibere, el fabuloso enjuague final de Ceras Johnson Echa un chorrito en el último enjuague Tengo menos arrugas para planchar y la ropa suavecita, suavecita ¿Y usted, todavía no enjuagó con Vibere? Por la caquita de Noel Todos los días pasa un tren De chocolate su sabor Y en cada chico una estación Su, 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 coa Su, 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 coa Su, 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 coa de Noel En cada chico una estación Para todas las estaciones del año Su, 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 coa Polipo, polipo, polipo ¡Se llama polihoma! ¡Se llama polihoma! ¡Poli, poli en al... Hola, soy Sofía, ¿y vos? Antonio Ah, mira, ¿y ya elegiste mamá? No No sabes, te cambia la vida, te puedo enseñar ¿En serio? Con un mamá tenés mamaderas, pañales limpios, chupetes Vas a tener toda la atención Mira, aprieta los labios, suelta el aire más, ¿viste? Dos veces si la tenés Bye ¿Mamá? Todo eso que significa mamá, me sirve como no Se busca niño prodigio Son un prodigio Un buen nombre es lo más valioso que uno puede tener Mi nombre es Costanza Marianito Malina Mateo Me llamo Agustina Yo me llamo Leandro y voy a ser ingeniero nuclear Yo voy a ser pelicuero Pintor Cuando yo sea grande voy a manejar una computadora ¿Locutor? Tocar los botonitos Pues Porque hay un papelito adentro para tocar los botones muy apretados Y entonces ¿Doctora? Con ser grande voy a pasar sola Voy a cuidar a los pingüinos, la margena Maestra Cantante Me llamo por tu forma de tener Química ¿Tú dista? ¿Tú dista? Voy a ser hermoso y famosa ¿Qué músico? Yo soy bamba Yo que soy como mi papá Cuando yo sea grande por ahí voy a ser campeona o me voy a sacar una medalla Bernadero Pero lo más importante es que haga algo ¿No? Es muy importante Por eso en Banco Río creemos al igual que usted que un buen nombre es lo más valioso que uno puede tener Y que para lograrlo hay que esforzarse siempre para hacer las cosas bien Desde chicos y durante toda la vida Banco Río Siempre un paso adelante ¿Don José? Queremos Bocuarí, tíl, opomapa, don José Bocuarí, tí, tí, tí Bocuarí, tí, pí, tí Corre justo, rin, de mucho, dura cualquier cantidad Corre, hola, hola Bocuarí, tí, pí, tí, pí Que te invente en un momento un robot terminador Que haga todo lo que quiera y que nunca diga no Yo te invente en un momento un favor me pinta a ti Para dar fríjate un poquito de mi amor Con tres islames su sharp para inventar en un momento el sabor más tentador Gracias por ver el video